Ando briago de amor Preguntan mis compañeros Ando briago porque quiero Y gastando mi dinero Buena razón pueda ser Pero es que así se venena La culpa es la mujer Y como hay malas hay buenas Me enamoré locamente De un encanto de criatura Es como un hierro candente El amor que hoy me tortura La hice toda mi vida Como jamás podré amar Cuando se acabe Y el vino Ya no me puedo embriagar Que me embriago Bueno y que A quien le importa mi pena Me embriago y me embriagaré Esa será mi condena Domingo 12 de agosto Del año 62 Si esos hombres agonizaban Pidiendo perdón de Dios Cayeron muertos y heridos En un momento imprevisto Se hallaban en las carreras En Tlaquepaque, Jalisco Campanas de Tlaquepaque Se oían tan triste doblando Y las famosas carreras Dejaron seres llorando En el rodeo de la villa Cantaban triste los gallos El día que se celebraron Las carreras de caballos Carreras tan abamadas Su historia no se me olvida Unos perdieron dinero Y otros perdieron la vida Los que perdieron dinero Andaban enfurecidos Dispararon sus pistolas Dejando muertos y heridos Se provocó la discordia Por ambición al dinero Quedó cubierta de muertos La pista del corredero Quedaron huellas de luto En los distintos poblados Ahí murieron valientes Y charros muy afamados Quedaron madres llorando Se danse de un santo cristo Y muchos encarcelados En Tlaquepaque, Jalisco No te vayas No te vayas Que no me estás oyendo Deja vivir mi vida Si quiera un rato más Te parece muy poco lo que has hecho Mala ya sea tu suerte Lo tienes que pagar No me mires No me mires Ni me des la mano Tu mano no hace falta Pa' decirnos adiós No me llores Porque ni llorar sabes Tú no quieres Si quiera creer Creer que existe Dios Si te vayas Que no me estás oyendo Que no me estás oyendo Que me dejes en paz Que no entiendes O no tienes vergüenza Contigo ya es el colmo No sé qué pensarás Caminando La puerta ya está abierta Por ahí por donde entraste Por ahí mismo te vas Cuando salgas Vuelve a cerrar la puerta Y cuando ya te vayas No mires para atrás Cuando sepas Que ya te encuentras lejos La puerta que cerraste Voy a volver a abrir Para darle una hermosa bienvenida A un nuevo cariño Que cambie mi existir Que te vayas Que no me estás oyendo Que no me estás oyendo Que me dejes en paz Que no entiendes O no tienes vergüenza Contigo ya es el colmo No sé qué pensarás Por la sierra de Fresnillo Cerca del ojo del agua Se habla de una parecida Que por las noches de luna Ronda cantando su suerte Que hoy se pregón en corrido La historia que aquí se cuenta Tuvo lugar no hace tiempo Por culpa de una matrera Que por ser la más bonita Y por sus malas entrañas Se convirtió en traicionera Se convirtió en traicionera Porque a los hombres Porque a los hombres tanteaba Con sus amores jugaba Y luego lo despreciaba Por culpa de una matrera Por culpa de ella No la tomé No la tomes por esposa Ya no es la que tú soñabas Los huracanes del tiempo Han deshojado esa rosa Ingrado chaparro Yo no más ve como ando A causa de tu querer Yo fui orgullosa Yo fui presumida Mira donde fui a caer Juré que en mi vida Jamás rogaría Pero eso se me olvidó Ingrado chaparro Ingrado chaparro Al verme en tus ojos Ahí mi orgullo acabó Ya caí Con tu amor Con tu amor Olvídeme al nivel Si te vas Si te vas A rogarte Quizá volveré Ingrado chaparro Ingrado chaparro Me paso llorando Pensando no más en ti Y tú tan sereno Paseando con otra No más por irme a mí Ingrado chaparro Si cambia mi suerte Todito vas a pagar Entonces mi orgullo Será como nunca Si tú me vas a rogar Ya caí Con tu amor Con tu amor Olvídeme al nivel Si te vas Si te vas A rogarte Quizá volveré En mi voz yo traigo El alma cancionera De mi tierra Y cantando un buen corrido Se los voy a demostrar Enmarcado en los violines De un maría chicaliciente Y amparado por un traje Y un rebosco nacional Con canciones y tequila Me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida Nunca me hayan abatida Pues jamás Me deserratar Con canciones yo disipo La amargura y la tristeza Con canciones yo revelo La nobleza y el valor Y sonriendo Yo soporto La crueldad De la pobreza Porque yo soy mexicana Y soy puro corazón Con canciones y tequila Me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida Nunca me hayan abatida Pues jamás Me deserratar Bajo el cielo mexicano He nacido cancionera Y por eso hasta las penas Yo las hago una canción Porque el canto de mi pueblo Va corriendo por mis venas Reflegando el alma brava De todita mi nación Con canciones y tequila Me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida Nunca me hayan abatida Pues jamás Me deserratar Es imposible continuar nuestros amores Paloma ingrata si te gustarán paseada Andas volando por mirar los mirasoles Tarde o temprano nos tendremos que apartar Volarás paloma Volarás 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 Paloma De tu paloma No cabe duda que naciste destinada A los placeres de este mundo traicionero Con la cerveza y el tequila trastornada Al voladero de cabeza basada Volarás Paloma Volarás 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 Paloma De tu paloma Volarás Vuelo a paloma Vuelo a paloma Del jardín De mis amores Pa' que disfrute Los placeres De la vida Forma tu nido Junto a aquellos Mirasoles Porque conmigo Ya no puedes vacilar Volarás Paloma Volarás Por ahí Volarás Paloma De tu paloma No cabe duda que te gusta la parranda No cabe duda que te gusta la bebida Ya no regreses al jardín dentro de mi alma Que otra paloma Que otra paloma se ha fijado en tu lugar Volarás Paloma Volarás Por ahí Volarás Paloma De tu paloma Volarás Por ahí Volarás Paloma De tu paloma No sé por qué te quiero Si nunca me quisiste Si nunca me quisiste No sé por qué te adoro No sé No sé No sé Por qué Si fuiste en mi vida La causa de este llanto Por adorarte Por adorarte tanto Mi vida Destrocer No sé No sé No sé si con el tiempo Pudiera yo olvidarte De cerrarte pa' siempre Dentro del corazón No sé si al encontrarte Pudiera yo olvidarte Tal vez sería muy tarde Borrar esta ilusión Yo le he pedido al cielo Que te arranque de mi alma Porque hoy dentro del medio Ya tengo otra ilusión Ya tengo otro amorcito Que quiero con el alma A la que le he entregado Todo mi corazón No sé por qué te quiero Si nunca me quisiste No sé No sé por qué te adoro No sé No sé No sé No sé No sé Si fuiste en mi vida La causa de este llanto Por adorarte tanto Mi vida Destrocer No sé Si con el tiempo Pudiera yo olvidarte De cerrarte pa' siempre Dentro del corazón No sé No sé si al encontrarte Pudiera yo olvidarte Tal vez sería muy tarde Borrar esta ilusión Yo le he pedido al cielo Que te arranque de mi alma Porque dentro del pecho Ya tengo otra ilusión Ya tengo otro amorcito Que quiero con el alma A la que le he entregado Todo mi corazón Eres basura que siempre va rodando Y vas cambiando cariño Por dinero Nada me importa Que tú andes vacilando Que al fin de cuentas Pues yo ya no te quiero Si en algún tiempo Confiaba en tus caricias Ahora tan solo Me aprendo Con mirarte No tengo culpa De verte con desprecio Porque mi mundo Al tuyo Es muy aparte Cuando caminas Solita por la calle En cada esquina Te espero un pachucón Como basura Te vuela cualquier viento A tu manera Te sobra corazón No sé hasta cuándo Mujer No sé hasta cuándo André quererte Por medio De tus besos Tú ya naciste Pa' ser una cualquiera Como centavo Revuelta entre los pesos Con tu hermosura Quisiste apantallarme Pero me sobran Mujeres a montones Lo siento mucho Vuelvas a dispensarme Pero de nada Me sirven Tus picones Cuando caminas Solita por la calle En cada esquina Te espero un pachucón Como basura Te vuela cualquier viento A tu manera Te sobra corazón Te espero un pachucón Que no me sirven Que no me sirven Te espero un pachucón Te espero un pachucón Hay ojitos, pajaritos, como me han atormentado Vale más que no me miren si no han de estar a mi lado Pajaritos, pajaritos, vuelen pronto a la montaña Y le visten a cúpido que también la viste engañar Ojitos malvados, ¿a dónde andarán? Yo quiero mirarlos y ustedes no están Huelen pajaritos y vayan a buscar a esos ojitos que me hacen llorar Ya se van los pajaritos y emprendieron el bolido A buscar a esos ojitos que no me han correspondido Hay ojitos, pajaritos, como me han atormentado Vale más que no me miren si no han de estar a mi lado Ojitos malvados, ¿a dónde andarán? Yo quiero mirarlos y ustedes no están Huelen pajaritos y vayan a buscar a esos ojitos que me hacen llorar El arroyo está muy seco, hace mucho que no llueve Le hace falta tu presencia en la frescura que tú llevas Arroyo de mil amores tú sin agua y yo sin ella Y parece que la luna al mirar está de acuerdo Ya no brilla como antes cuando opaca tu recuerdo Ay luna, de mis pesares me acompañas en mi ruego Al pasar por la laguna le pregunto a las estrellas Si el espejo donde brillan hay lugar para mis penas Quisiera con un reflejo alumbrar a mi condena En las flores se dibuja el color de primavera Y en los puntos cardinales un amor que desespera Cariño de mil amores ojalá que un día vuelva Dices que me quieres, dices que me amas Y cuando me llamas mi nombre equivocas Ya siento que muero y me desespero Pues me traen tus labios sabor de otras bocas Tus caricias las siento como puñales Son cien puñales que hieren mi pecho Tus caricias las siento como puñales Son cien puñales que hieren mi pecho Si tienes un alma llena de ilusiones ¿Por qué tú las buscas en falsos amores? ¿Por qué no comprendes? Porque no comprendes que siempre en la vida Durán las verdades mueren las mentiras Tus caricias las siento como puñales Son cien puñales que hieren mi pecho Tus caricias las siento como puñales Son cien puñales que hieren mi pecho Dices que me quieres, dices que me amas Y cuando me llamas mi nombre equivocas Ya siento que muero y me desespero Ya siento que muero y me desespero Pues me traen tus labios sabor de otras bocas Tus caricias las siento como puñales Son cien puñales que hieren mi pecho Tus caricias las siento como puñales Son cien puñales que hieren mi pecho Son cien puñales que hieren mi pecho Una pa, una paloma al volar su dorado, su dorado pico abría todos y todos dicen que me hablaba pero yo, pero yo no le entendía Vuela, vuela palomita, vuela, vuela al palomar, no te vayas tan solita palomita que te quiero acompañar Bailen va, bailen bailen palomita si no dejen de bailar aunque se, aunque es el palomo triste bailando, bailando se va a alegrar Vuela, vuela palomita, vuela, vuela al palomar, no te vayas tan solita palomita que te quiero acompañar Si me das, si me das esa boquita yo me voy, yo me voy a desmayar, tú no sabes, tú no sabes palomita lo bonito, lo bonito que es amar Vuela, vuela palomita, vuela, vuela al palomar, no te vayas tan solita palomita que te quiero acompañar ¿Quién tendrá la dicha de besarte? ¿Quién será el amor de tus amores? ¿Quién podrá mirarse en esos ojos que al mirar destrozan corazones? Quiera Dios, me des una esperanza, quiera Dios, que algún día me hagas caso Te daré mi vida y mi alma entera y estarás feliz entre mis brazos Florecita perfumada Ah, reina de todas las flores Yo quisiera ser el dueño y el amor de tus amores Ya juré que no he de amar a nadie si tu amor rechaza mi cariño Moriré solito en este mundo si te vas con otro y no conmigo Moriré solito en este mundo si tu amor rechaza mi cariño Yo quisiera ser el dueño y el amor de tus amores Yo quisiera ser el dueño y el amor de tus amores No me importa tu vida pasada No me importa tu vida presente Si por ti me jugabas al alma desafiando la vida y la muerte Ya de plano no puedo quererte Mejor te conviene olvidarte de mí Terminaste mi amor en pedazos Cual si fuera juguete de niño Y hoy que quieres tenerme en tus brazos No te corro, tan solo te olvido Y otra vez al correr de los años Cara a cara nos pone el destino Luzaremos sin darnos la mano Como dos que ni se han conocido Cuando tantas y tantas te amaban Y un saludo cruzaste conmigo Y hoy que vas por el mundo sin nada Y te llaman paloma sin nido De limosna me pides cariño Pero ese cariño por ti se acabó Terminaste mi amor en pedazos Cual si fuera juguete de niño Y hoy que quieres tenerme en tus brazos No te corro, tan solo te olvido Y otra vez al correr de los años Cara a cara nos pone el destino Luzaremos sin darnos la mano Como dos que ni se han conocido Ya no te ocupes en darnos la vida Y ahora me mastico en el mujer Ya no me importa tu del dér Si al cabo para mi la culpa es pecho Y puedo conseguirme otro querer Pa' que veas nomás pa' que te des un temor Y no me llames hablador Y no me llames hablador Ya tengo mi güerito sin que nada Y no me llames hablador Y no me llames hablador Ya no me llames hablador Ya no me importa tu querer Yo tomo para darme gusto al cuerpo Y solo mando yo en mi proceder Pa' que lo sepas Pa' que lo sepas nomás pa' que te des un temor Quiero que te des un temor Quiero que sepas la verdad Y no me llames hablador Por las orillas del agua del mar Voy navegando Son los ojitos de la vida mía Los que ando buscando Si yo la pido y no me la dan Yo me la llevo Ella me dice con ojos llorosos Yo no me quedo Anda a tu casa y diles adiós Tira un suspiro Porque si nos vamos ya no volveremos Te vas tú conmigo Me he de pasear y la he de llevar Por esa la me da No hay otra vida tan linda y hermosa Como la primera Anda a tu casa y diles adiós Tira un suspiro Porque si nos vamos ya no volveremos Te vas tú conmigo Me he de pasear y la he de llevar Por esa la me da No hay otra vida tan linda y hermosa Como la primera Ya se miran las luces del tren Poco a poco se viene acercando Y se lleva el amor de mi vida Yo me quedo por él suspirando Se la lleva ese maldito tren Y mis ojos se quedan llorando Me quedé parado en la vía Para ver quién me llevaba Para irme a llorar a mi casa ¿Qué demonios le hacía? Ya no estaba Nomás el silbido se oía De ese tren que se la llevaba Corre, 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 trenesito Corre con más rapidez Camina sin detenerte Tráelo a mi lado otra vez Me tomé unas copas de vino Para ver si se me olvidaba Pero de nada sirvió Más y más la recordaba No más el silbido se oía De ese tren que se la llevaba Corre, corre, trenesito Corre con más rapidez Camina sin detenerte Tráelo a mi lado otra vez Música Eres libre de hacer lo que quieras Ya no quiero vivir más contigo El desprecio que tú me has brindado No merece que sea ni tu amigo En un tiempo fuiste en mi vida La ilusión de mis sueños dorados Hoy maldigo mi suerte al mirarte Porque has hecho de mí un desgraciado En tus besos me diste veneno Me enrucaron tus ojos traidores Yo creí que era buena y sincera Me engañaron tus falsos amores Música Lo que fuiste es que en mi pobre vida No lo quiero jamás recordar Música Tus traiciones me han envenenado Ya no quiero ni oírte nombrar Música Quedas libre pa' que hagas tu vida Y la disfrutes con el que tú quieras Música Porque no eres más que una perdida Y le entregas tu amor a cualquiera Música En tus besos me diste veneno Me embrucaron tus ojos traidores Música Yo creí que era buena y sincera Me engañaron tus falsos amores Música Música Recibí esta carta de entrega inmediata Y sé de quién es Con mirar mi nombre Escrito en el sobre Ya lo adiviné Que me importa que ría o que llore Y en ella me implore Que quiere volver Arrojando en el fuego esta carta De entrega inmediata No la he de leer Poco a poco en fuego Se va consumiendo Y llega a su fin En cenizas blancas Se quedó esa carta Que nunca leí Que me importa que en ella implorara O me reclamara Mi injusta razón De esa carta con llantos sonrisas Quedaron cenizas Que el viento arrastró Poco a poco en fuego Se va consumiendo Y llega a su fin En cenizas blancas En cenizas blancas Se quedó esa carta Que nunca leí Que me importa que en ella implorara O me reclamara Injusta razón De esa carta con llantos sonrisas Quedaron cenizas Que el viento arrastró ¡Suscríbete! 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 He sentido en cuerpo y alma tu desprecio, has herido lo más hondo de mi ser Con los rayos de la luna te recuerdo y contemplo tu figura por doquier No me basta con saber que te hayan lejos, yo te beso como nunca te besé Y hasta siento de tus labios el aliento, aferrado del recuerdo viviré ¿Quién será el dueño de tu amor? ¿Quién soy yo? ¿Qué gusto le ha de dar? Al probar los labios que besé, que ante Dios jamás olvidaré No me basta con saber que te hayan lejos, yo te beso como nunca te besé Y hasta siento de tus labios el aliento, aferrado del recuerdo viviré ¿Quién será el dueño de tu amor? ¿Quién soy yo? ¿Qué gusto le ha de dar? Al probar los labios que besé, que ante Dios jamás olvidaré Ya no te ocupes en darme más pico en el hotel Ya no te preocupes en darme más pico en el hotel Ya no me importa tu desde Si acabo para mí la culpa es pecho Y puedo conseguirme otro fe Pa' que veas nomás pa' que te des un temor Y no me llames hablador Ya tengo mi güerito oxigenada Que nada se rete changa para eso del amor No creas que yo ando borracho por tu culpa mujer Ya no me importa tu querer Ya no me importa tu querer Yo tomo para darle gusto al cuerpo Y solo mando yo en mi proceder Pa' que lo sepas nomás pa' que te des un temor Quiero que sepas la verdad Nunca te quise a ti, quise a tu hermana Tú solo fuiste el que trate de mi amor Esta noche pongo plaza pa' vender a dos por cinco Presumelo de tu casa Presumelo de tu casa que se me pondrán al brinco No cualquier bulto me espanta Ni a cualquier indio me leito Aunque bufen los estorbos Soy tu dueño al fin y al cabo Ya me están cayendo gordos Pues sus retos ya me cansan Son valientes de a centavo Que se creen mamá de Tarzan Me desprecian por ser pobre Porque traigo sombrero ancho Yo nunca he enseñado el cobre Aunque soy del mismo rancho Para mi que no son hombres Ni que pueden dar el ancho El casarte con un rico Es lo que más han soñado Estos besos los dedico para todos mis cuñados Pues de mal de tanto brinco Si tu jalas por mi lado O sea, es lo que más ha pasado O sea, es lo que más ha pasado Se murió mi padre, se murió mi madre Y en este mundo solo me quedé Buscando un abrigo pa' calmar mis penas Maldita la hora Se enseñó de mi madre Contigo sufriendo y llorando esta pena Lleno de vergüenza por tu falsedad Mataste mi vida con un desengaño Que Dios te castigue Esa horrible manja Es una voz muy de ver Travaste mi vida Que quieres negar delante de Dios ¿Por qué me engañaste con falsas mentiras? La verdad es vida Es mal Y por delante a tu abuelo sin miedo Y ni más de regreso a pedirle perdón Esas traiciones yo no las perdono Hay algo que arreglar del ángel De esta voz no me llevas en mi vida ¿Por qué me engañaste con falsas mentiras? La ladra vestida Maldita, maldita Entre las ramas de un verde naranjo Con dulce acento cantaba un jiguero Hoy se encuentra llorando el olvido De un cariño que fue traicionero Al escucharlo me fui acobardando Nomás de verlo solito en tu nido Yo que sufro mi negro abandono Yo ya sé lo que duele en mi olvido Ay, jigueíto, no cantes tan triste Porque mi pecho lleva una herida Yo también ando solo en el mundo Como si fuera alma perdida Cuando rodando solito en la vida Como las hojas que el viento arrebata Los recuerdos me parten el alma Y en dolor que me canta y me mata Ay, jigueíto, no cantes tan triste Porque mi pecho lleva una herida Yo también ando solo en el mundo Como si fuera alma perdida No me dejes de amar Ni vayas a llorar Si me llevan de soldado Ruega a Dios que no me mate Que vuelva siempre a tu lado A ser tuyo una vez más No me olvides por favor Cuando me fallas No es tan fácil Alejarse de un amor Y si acaso he de morir En la batalla Reza mucho Y que tus rezos Oiga Dios Mas si Dios me presta vida Y vuelvo a verte Formaremos un hogar Entre los dos Y te juro Y te juro estar contigo Hasta la muerte Entregarte Como a Dios El corazón Más si Dios me presta vida Y vuelvo a verte Y vuelvo a verte Formaremos un hogar Entre los dos Y te juro estar contigo Hasta la muerte Hasta la muerte Entregarte Como a Dios El corazón Hijo performances Gracias por ver el video. 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 Gracias. AudioJungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.